Pero quiero hacer una mención importantísima y especial el día de hoy. Esta casa no se hubiese logrado tampoco si no hubiese sido gracias al apoyo del gobernador Roel. Porque es una decisión política la que él tomó de utilizar el canon para bonos de vivienda. Y créanme, fue el único gobernador que se atrevió a hacerlo. El único a nivel nacional. Y durante meses fue el único. Ahora se han ido sumando otros alcaldes. Pero es el único gobernador en todo el Perú que se ha atrevido a hacerlo. Y yo creo que, aunque no esté presente el día de hoy, merece un aplauso, por favor. Apostó primero por utilizar el canon para vivienda urbana. Aquí tenemos un ejemplo. Nos quedan otras convocatorias adicionales. El primer desembolso o el primer compromiso fue por mil viviendas. Seguramente, a medida que vayamos avanzando, habrá un segundo desembolso. Y como ya dijo nuestro gerente, también hay un compromiso para 500 viviendas rurales. Que, por cierto, ya están siendo entregadas. Ya hubo algunas entregadas también en Cayoma. Así que seguiremos avanzando de la mano con el Fondo Mi Vivienda. Y como ustedes quieren vernos trabajar, unidos, dejando las diferencias políticas de lado, enfocados en ustedes. Y hoy día tienen un claro ejemplo de cuál es el espíritu de trabajo de ese gobierno y de la presidenta. Gobierno central, gobierno regional, gobierno local. Siempre enfocados en la solución de los problemas que en este caso aquejan a Cerro Colorado y obviamente a los diferentes distritos de Arequipa. Hoy estamos haciendo la entrega a Irene. Hay ocho casitas más que también se van a entregar. Tenemos como también, ya lo mencioné, casitas a nivel rural bajo el programa Guasini, que es un programa que maneja el Ministerio de Virienda. Le conocemos como las casitas calientes, seguramente ustedes han oído hablar, que están destinadas a población de extrema pobreza, pero sobre todo a partir de los 3.500 de altura para protegerlas de las heladas. Gracias. Gracias.